Hoy a la mañana se inauguró esta reestructura de todo lo que es el edificio de la Pérez Escriminio que está ubicado acá en el entorno pegadito al Hospital Pereira Rosel y fue una obra que empezó ya hace un buen tiempo y que realmente cuando uno... Yo tuve oportunidad de recorrer solamente la planta de abajo, quedó muy pero muy lindo, muy acogedor, como amigable, uno entra y dice que lindo, es como muy pero muy agradable. No hay castillo quien nos acompaña como... Bien, bien, disfrutando el día de hoy, la verdad que es una maravilla también para nosotros, te imaginás, después de tanto tiempo trabajando, trabajando para el mejor bienestar, los mejores resultados de los chicos y la familia que hoy podamos tener esto, es un sueño. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, acá hay toda una reestructura, digamos, como tú dijiste, el área aquí de recepción y son los consultorios, está claro que es un área para que los chicos se sientan en una medida como para niños, amigable, tienen para jugar, tienen para dibujar, hacer las cosas que ellos quieran mientras aguardan la consulta médica, así que esta área es prácticamente la entrada al servicio, después en el primer piso están todos los boxes para hacer tratamientos que se puedan hacer en el día y que eviten la internación, cosa que la mayoría de los chicos no quieren, es decir que entre 7 y 7 de la tarde hacemos todo lo que podemos para que los chicos no tengan que internarse, las cosas que no se pueden resolver en ese espacio van para la internación, pero también son, contamos con 14 boxes, de los cuales 2 son aislamiento y después, bueno, hay una importación de tecnología de última generación para hacer inmunoterapia celular en algunas variedades de enfermedades como la más frecuente en niños justamente que es la leucemia, que también es útil para linfomas y para algunas otras patologías de adultos, es decir que la verdad que es realmente tecnología celular de inmunoterapia de última generación y después toda la parte del laboratorio, sobre todo la tecnología que corresponde a biología molecular, que disponemos de un laboratorio que tampoco hay otra réplica en el país, muchos estudios se tienen que mandar al exterior porque ese es el componente, digamos, las mutaciones genéticas que tienen las células tumorales o la leucemia que hoy las podemos analizar y no solo tienen valor diagnóstico sino que muchas de esas mutaciones tienen hoy tratamientos específicos, es decir que identificamos mutaciones que después nos permiten tratar con medicamentos de última generación a estas enfermedades. Y bueno, y por último un área de Ateneos y los salones de funcionamiento médico y reuniones, que son también una belleza, un lugar que no solo da gusto trabajar sino que da gusto poder recibir a los chicos y a la familia todo un ambiente que claramente luce como para niños, ¿no? Claro, claro. Entonces, la verdad que es una belleza. La verdad que es una belleza exactamente, Ney, porque además una de las, también que ustedes vieron imágenes ahí de la cámara de Javier, vimos un espacio para infantil, para niños, pero también hay un espacio para adolescentes y eso no es menor, de que ellos se sientan en un, ¿no?, que esto les pertenece, que esto es su lugar también, recibirlos en un ambiente o en un lugar para adolescentes, donde hay una tele, hay unos libros para adolescentes y todo, y porque además, este, también hace cuestión de poco tiempo de que también están atendiendo. Bueno, es correcto lo que decís, los resultados en adolescentes grandes, hasta 18 años, no son tan buenos en Uruguay como son los más chicos, por una cantidad de circunstancias, tampoco la órbita de un chico, digamos, de 16, 17 años, es la órbita de una oncología médica de adultos, porque todos sabemos que es la enfermedad de los veteranos, el cáncer sobre todo, entonces, acá es el lugar para tratarlo, no porque seamos mejores, sino porque además la biología de las enfermedades son oncológicas a esa edad, es muy parecida a la que tienen los niños y no la que tienen los adultos. Y acá se les puede crear un ambiente que sea mucho más acogedor de que tendría en un área de adultos mayores. Es una tendencia en el mundo hoy reconocer que el adolescente grande debe ser tratado en ámbitos más próximos y con tratamientos pediátricos que es la de los adultos, así que simplemente estamos siguiendo la tendencia, pero darles el lugar que les corresponde. Claro, porque además también eso es lo que me parece que está bueno, es, bueno, no importa, porque son adolescentes, ¿no?, como siempre que se trata en varios ámbitos, no importa, porque son adolescentes, está, se tiene que adecuar, es como que, está, no hay que darle, prestarle tanta atención y sí necesitan un lugar. Bueno, son los que necesitan un lugar y además necesitan un tipo de soporte que es completamente diferente al que tienen los adultos y que tienen los niños también, ¿no? Son el amanecer, digamos, la vida responsable, con una cantidad de sueños ya en camino. Y hay cambios que, ¿no? Cambios pensando en una cantidad de futuro ya más concretamente y cuando surge una enfermedad oncológica a esa edad es bastante devastador y, bueno, realmente necesitan un soporte. Necesitan todo, pero especialmente creo que el adolescente es de una edad muy especial. Claro. ¿Cuánto fue el monto, la inversión? Y bueno, son arriba de 4 millones de dólares, más hay que sumarle tecnología que fue donada, la tecnología fue toda donada, de hecho, así que, pero si sumás, estamos en el orden de 6, 7 millones de dólares. Bien. ¿De cuántos niños, niñas, adolescentes estamos hablando? Y bueno, hoy son alrededor de 140, 150 pacientes nuevos cada año, pero yo reclamé un poco la necesidad de que la fundación sea reconocida como un centro de referencia, una ley que ya se aprobó, de crear centros de referencia para patologías muy especiales. Y bueno, aproveché la presencia del presidente para hacerle notar que es injusto que el 70% de los niños y adolescentes se traten acá, porque en realidad deberían atentarse todos, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. ¿Qué respuesta, qué le pareció al presidente? Tomó nota. Anotó. Sí, tomó nota y el presidente de hace también fue muy diligente en comprometerse, empezar a trabajar para eso. Y la verdad que está buenísimo. Felicitaciones. Y ahora a laburar. Sí, bueno, a seguir laburando. A seguir laburando, pero la verdad que es un día muy especial para todos nosotros, porque hace mucho tiempo que estábamos en esto, con una cantidad de compañeros, colegas. Además, una mudanza importante, porque hicieron toda la mudanza, se mudaron, dejaron todo, y eso también significó una movida importante. Sí, fue bastante tiempo que estuvimos trabajando medio de gitanos. En realidad los más perjudicados no fuimos nosotros, sino los chicos. Y bueno, volver a casa y una casa en estas condiciones es un premio para todos, los pacientes y las familias y para nosotros también. Bueno, hay manera también de apoyar nosotros desde la población, ¿verdad? Bueno, siempre lo digo, esto fue hecho gracias a la gente, a la gente y a las empresas. Así que hay un... En la página web de la Fundación se encuentran las... Hay muchas maneras de colaborar a través de tarjetas de crédito mensualmente, una donación única, donaciones empresariales. En fin, hay muchas formas de poder colaborar. ¿Qué es lo que la verdad es una de las cosas que nosotros estamos profundamente agradecidos? Porque la gente de todas las capas sociales colabora, hay socios de la Fundación, la verdad que es poder retribuirle de esta manera es un premio también para todos ellos. Gracias, Nay, un placer. Bueno, un gusto para mí. Gracias por visitarnos. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento de nuevo por la visita. Con gusto. Con gusto. Gracias.